La que ustedes quieran ¿Cuál es el momento? He esperado tanto, tanto este momento Ha pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero sigo luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces